Culpa de un milagro despistado Tú te fijaste en mí sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Y todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo De tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute Yo no marcho allí, yo sé perder ¡Claro! Pero ay, cómo me duele ¡Una vez más! Ay, cómo me duele ¡Gracias! No tengas miedo No cambies nunca Nuestro destino ¡Que cante, Pati! ¡Que cante, Pati! Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento ¡Bravo! Si una vez dije que te amaba No sé lo que te sientaba loca Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento ¡Bravo! ¡Bravo a la palma! ¡Bravo a la palma! Entre nubes Entre nubes Entre nubes Entre nubes Entre nubes Que fue la resistencia a los que también La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos males Me tienes arañando tu recuerdo Tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña No es que un corazón tan desahuciado Tener en cimas nuevas de esperanza Cerraste el telón y pa otro lado Yo sin un espacio en tu mudanza Facturas de un milagro trasnochado Te den bandeja lo que no mereces